qué tal buenos días como están hoy los saludo aquí desde seúl en corea del sur y a pesar de este brillante sol y cielo azul estamos en invierno hace 16 grados aquí así que bastante frío y como siempre hemos venido aquí a corea a hablar de autos pero también no podíamos dejar de pasar la oportunidad de venir a visitar el museo de que recuerda la guerra de corea que terminó en el año 1953 y que a partir de ese momento este país a pesar de escasos recursos naturales las amenazas constantes de china de rusia y todo lo que lo ha rodeado durante no solamente a los años recientes sino durante prácticamente toda su historia este país ha evolucionado para crear compañías de alcance global como samsung como el g como kia hyundai que son realmente los motores económicos de este país hyundai por ejemplo tiene 56 subsidiarias tiene más de 285 mil empleados alrededor de todo el mundo y se está convirtiendo en uno de los fabricantes de autos más importantes con la marca hyundai con la marca kia y ahora con la marca genesis lo han hecho a través de una estrategia interesante es contratando el mejor talento disponible en el mundo ingenieros diseñadores gerentes de producto de marcas alemanas inglesas de eeuu y se ha convertido en uno de los fabricantes que está liderando el segmento de los autos en muchos aspectos aquí venimos a probar el nuevo modelo hyundai palasite 2020 es un suv de tres filas de asientos capacidad de ocho pasajeros y aunque hyundai está atrasado en ese segmento porque no tenía muchos suvs ahora se está poniendo al corriente en esa asignatura y ya tiene muchos modelos suv y si crossover para ofrecer al mercado no solamente eeuu sino de todo el mundo corea como dije tiene una historia muy larga y complicada y a pesar de que en el año 53 pararon las acciones militares este país técnicamente está en guerra todavía en febrero pasado cuando estuvimos aquí para los juegos olímpicos de invierno había la amenaza de casi la tercera guerra mundial corea del norte y amenazaba con sus pruebas de sus misiles eeuu reaccionaba china se metía rusia opinaba también y aquí en corea del sur no es que el tema se olvide sino que ya se toma como una cosa del día a día da la impresión de que corea del sur por lo menos ahora no tiene mucho interés en una reunificación como pasó en alemania cuando cayó el muro de berlín todavía es obviamente cierto resentimiento pero corea del sur sigue impulsada por las compañías automotrices de tecnología y dando el ejemplo a otros países que quizá con más recursos no han logrado hacer tantos avances obviamente la relación de eeuu con corea del sur es muy estrecha porque eeuu fue su aliado durante la guerra y después en los años de la reconstrucción como un aliado estratégico en esta parte del mundo y quizás es el lugar donde se ve más evidentemente el conflicto entre el comunismo el capitalismo los dos sistemas económicos que rigen el mundo y estamos aquí muy cerca unas 40 millas de la zona desmilitarizada donde está la frontera donde este mismo año ya hubo un encuentro entre los dos líderes de ambos países y por lo menos abrieron un margen de esperanza de una paz oficial por lo menos porque como dije las acciones militares terminaron en el 53 pero técnicamente no han firmado la paz y los dos países siguen en guerra así que vamos a continuar aquí en esta visita por el museo de la guerra de corea y conocer un poco más de este fascinante país que como dije también anteriormente da el ejemplo a través de la disciplina el trabajo el respeto no va por las calles y carretera la infraestructura impresiona de lo bien establecida que está ahí limpieza por todos lados uno prácticamente no ve pobreza por las calles obviamente existe porque con todo sistema capitalismo lo hay pero es un país ordenado y lo que llama la atención es eso el respeto la disciplina que tienen los coreanos y lo cual estamos viendo a través de sus autos principalmente en lo que concierne a nosotros pero también a través de la tecnología y otras industrias en el mundo de la tecnología y otras industrias en el mundo